El Médano acoge por tercer año consecutivo el Campeonato Mundial de Winsurf, que tendrá lugar desde mañana hasta el próximo día 10 de agosto. La Playa del Cabezo de Granadilla de Abona reunirá durante 8 días a los mejores windsurfistas del mundo, de la modalidad de olas de las categorías masculina, femenina y yuno. Televisiones internacionales y medios especializados se dan cita aquí, en la Playa del Cabezo, para cubrir uno de los eventos internacionales de windsurf más importantes del mundo. Este campeonato, que está organizado por el Club Deportivo Daniel Bruch, cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias Promotour, Cabildo y Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Puertos de Tenerife, Sian Park, Hotel Arenas del Mar y Cerato en la Caleta y Winsurfing El Cabezo, entre otros muchos colaboradores.